Música Dame fuego que esto clama al cielo, tienes que venir Bajo el suelo todo es un desierto, la luz está aquí Descolgado voy comunicando a quien quiera oír Que perdemos si solo tenemos cosas que decir Música La marea no se ha despertado, no tiene color Las orillas ahora están más cerca con su mal olor Quien me niega que esto está cambiando, va a llegar su fin Algunos no queremos marchar, no solo decidir No quiero bonfones y bonitas canciones Ven a ver el circo con todo su realismo Solo se envejece cuando ya no hay ganas que vas a contar La postura de tierra quemada tiene que acabar Apaguemos todos los incendios que puedan llegar Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar No quiero bombones y bonitas canciones Ven a ver el circo con todo su realismo Damas y caballeros, niños y niñas Bienvenidos al maravilloso circo mundial del fraude Ante ustedes el corrupto malabarista Los equilibristas del cohecho y la comisión Y desde su paraíso fiscal en el Caribe Se partirán de risa con el payaso chorizo González No quiero bombones y bonitas canciones Ven a ver el circo con todo su realismo No quiero bombones y bonitas canciones